La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra. Hoy vamos a hablar de una marcha, una marcha solidaria contra el cáncer. No puede parar la investigación, es una enfermedad que desgraciadamente se lleva cada día a cientos de personas. Por lo tanto, sí que hemos avanzado en la tecnología, en los tratamientos, pero yo diría que todavía nos queda mucho camino por recorrer. Y precisamente un camino a recorrer, corriendo, andando, paseando o en tipo marcha, es el que le invitamos a hacer este mismo fin de semana. Es el día 18 cuando tenemos una cita importante en pleno centro de Cartaya. La organiza la Asociación de la Lucha contra el Cáncer a nivel local. Y hoy tenemos a dos personas que nos acompañan en De Buena Mañana. Una de ellas, Mariola de la Corte Domínguez, que yo le preguntaba a Mariola, ¿qué cargo ocupas? Y es que siempre la veo metida en todos estos fregaos y siempre ahí, bueno, pues organizando, orientando, atendiendo, asesorando, invitando a la gente a que participe y a que se haga eco de esas frases que hemos manifestado al principio. Pero no es más que la pura realidad. Necesitamos fondo para que la investigación no pare. Y después está con nosotros su presidenta, María del Mar López Horta, que nos visita aquí en Radio Cartaya, Emisora Municipal, y con quien vamos a darle rápidamente la bienvenida. Y sobre todo, que nos explique un poco, bueno, pues tenemos muchas preguntas en el tintero. Si hemos vendido ya más dorsales que el año pasado, ¿qué pasó el año pasado? Que hubo personas que quisieron comprar dorsales, se quedaron sin ello, aunque al final lo que importa es la colaboración. Y bueno, pues todo esto, ya mismo vamos a encontrar las respuestas. María del Mar, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Mari Carmen. ¿Qué tal? Pues aquí estamos para presentar la carrera como otro año más. Y nada, para intentar, como tú has dicho, que esto no pare, que la lucha contra el cáncer no pare. Y nada, el día 18 esperamos ver a la mayor cantidad de gente posible. El año pasado la afluencia fue muy grande. Este año hemos hecho más dorsales para que todo el mundo tenga. Y nada, trabajando sobre esto estamos. Este tipo de carrera tiene consigo una gran organización. Fíjate que es durante toda una mañana, pero se mueve a muchas personas, hay empresas que colaboran. Este año, ¿cómo os planteáis el aforo de la Plaza Redonda como ese punto de partida y esa línea de meta? Pues nada, mira, el aforo hemos hecho más inscripciones que el año pasado porque ya vimos que nos quedamos un poquito cortas. Esperemos que este año se vendan todas y se inscriba mucha gente porque ya hemos dicho que esto no es una carrera que hay que correr. Esto es una marcha que pueden ir personas mayores, personas jóvenes, de todo tipo. Unas andando, otras más lenta, más despacio, como cada una quiera. Que esto solo es la voluntad del pueblo ayudarnos en esta lucha contra el cáncer. Y nada, por la Plaza Redonda habrá como siempre el baile que lo hace este chico de Abraham Domínguez que nos ayuda al baile. Después de nos dar la fruta, carta y fres, después nos ayudan con el agua, en fin, y después ponemos como un chiringuito allí con la cervecita y eso. Y después una paella, que este año hay dos paellas. Una es de la hermandad de San Isidro y otra la dona del Ayuntamiento de Cartaya. Entonces, pues allí después de la carrera, no sabemos todavía muy bien el recorrido porque el ayuntamiento, como hay calles en obra y eso, tiene que mirarlo bien. Que no sabemos si es igual que el año pasado, parecido, pero vamos, serán unos cinco kilómetros así. De modo que sí, esto lleva mucha, como te digo, mucha marcha de trabajo y la verdad que después recompensa cuando vemos la plaza llena de camisetas, que este año serán amarillas. De modo que nos compensa todo, pero sí que es verdad que mueve a mucha gente, nos ayuda muchísima gente, muchas, como te digo, organizaciones, cooperativas, tiendas, cualquiera, puede dar su donativo, comprende, aparte de la venta de los dorsales. Y bueno, pues Mariola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, parece que todo lo ha dicho María del Mar, pero no ha sido así. Hola, buenos días. Pues no, bueno, no ha sido así y sí, porque en definitiva la marcha solidaria es eso. Una marcha en la que queremos que participe en todo el pueblo de Cartaya, como hemos tenido la suerte, que otros años han colaborado con nosotros. Como ha dicho María del Mar, es una marcha solidaria en la que no hace falta que corras, puedes ir andando o simplemente da tu donativo y quedarte en casa o participar con nosotros de un día estupendo, de música, de ambiente con los demás. Y es un día muy bonito en el que participa mucha gente. La carrera son cinco kilómetros en la que todo el que vaya corriendo dará dos vueltas, pero la persona que vaya andando solo podrá dar una. Porque las calles de Cartaya no pueden estar cortadas todo el tiempo que nosotros queramos. Entonces, la persona que vaya andando, que quiera hacer el recorrido, pues dará una vuelta, que serán dos kilómetros y medio aproximadamente. Y la que quiera hacer la carrera entera, pues dará sus dos vueltas, que son los cinco kilómetros. Hablamos un poco, nos ha dicho María del Mar que este año las camisetas son amarillas. ¿Qué coste tiene ese dorsal? ¿Cómo se organiza el poder solicitarlo a través de vosotros? ¿Hay un punto establecido único? Mira, el dorsal tiene un precio de 10 euros y se pueden comprar a través de lo que somos la Junta Local, de todas nosotras, que yo creo que yo casi ya no tenemos ninguna, pero se pueden comprar. Mira, en Atmósfera Sport quedan todavía, en Enfoque, acá Manolo Ponce también hay, en la heladería de Ricardo, en la farmacia López Horta también quedan unas cuantas, en el gimnasio de Cartaya, Jim Cartaya me parece a mí que se llama, también le voy a llevar yo ahora que me ha pedido, habrán Domínguez que está vendiendo con nosotros, no sé si le quedará alguna, Tomilla, la hija de Manoli que está haciendo también deporte, también está vendiendo inscripciones, en fin, que están puestas en muchos puntos a la venta. Y después por esos 10 euros pues te daremos fruta, que como bien ha dicho María del Mar, la dona Carta y Fres todos los años, le daremos la botella de agua, las paellas, tendrán un platito de paella, se hará un sorteo en la plaza como todos los años, en el que se sorteará una noche de hotel, el hotel Isla Canela Gol, nos lo donó el año pasado y este año nos lo ha vuelto a donar también, y distintos comercios de la plaza como Pablo Mora, Charo Moda Infantil, Atmósfera Sport, Enfoque, la heladería también de Ricardo, todos estos comercios donan algo para sortearlo en la plaza y entonces después será un sorteo. Aparte tenemos muchas empresas que también colaboran económicamente con nosotros. Con el número del dorsal, este año no tenemos número en el dorsal, pero sí la inscripción se le ha dado a todo el participante, la parte de abajo de esa participación, y entonces cuando llegue a la plaza tendremos allí una caja, una urna, en la que la echará. Y cuando se haga el sorteo pues se sacará el papelito y nada más, no sé, porque nosotros no vamos a vender nada para participar en ese sorteo. Todo eso entra dentro de la colaboración porque nosotros somos una asociación en la que todo tiene que ser donado. Nuestro objetivo es recaudar fondos para que esa investigación contra el cáncer siga. Entonces nosotros pedimos y todo lo que nos donan, tanto Pepe Ángel que nos dona con la cerveza, con Doña Gamba, que es lo que se pone en el bar, todo, de lo primero a lo último, todo es donado. Entonces todo lo que tenemos ya no ponemos allí a la venta nada, simplemente pues la colaboración del que se tome una cerveza la echará en la hucha y con el mismo dorsal que compren va a entrar en el sorteo. Entonces no se va a vender nada. Todo está a disposición de toda la persona que colabore con nosotros. Que son muchas cosas, ¿no? Yo creo que está muy bien. Está de maravilla diría yo. María del Mar, hablamos del día 18. Mariola nos acaba de citar los puntos donde se pueden comprar estos dorsales, el precio y todos los detalles, pero siempre está esa persona que lo va dejando, lo va dejando y va a llegar el día 18, se va a plantar en la Plaza Redonda y no tiene la inscripción y quiere colaborar. ¿Podría hacerlo? Esperemos que no haya inscripciones ya para ese día, te digo, porque sería un éxito. Entonces el año pasado, ya te he dicho que hemos hecho más inscripciones que el año pasado, pero si llega el punto de que el sábado esa señora, ese señor, ese chico, quien quiera, no tiene inscripción y quiere ir a la carrera, a la marcha, pues que vaya a la Plaza Redonda. Si hay inscripciones, pues se le dará una inscripción con lo que llevará su camiseta y todo lo que te hemos contado. Y si no, pues tendrá que dar un donativo y ya está. Porque más camisetas hay 700 inscripciones más o menos, algunas más de 700 lo que hemos hecho. Pero claro, tampoco se pueden hacer muchas más porque eso lleva el costo de comprar camiseta, comprar todo y no se te pueden quedar después las camisetas. Entonces no sacamos rendimiento a la carrera, ¿comprendes? Entonces hay que tener ahí un término medio para cuando pedimos las camisetas, sabe más o menos que esas camisetas se van a vender todas. Pero bueno, siempre está el donativo, que el año pasado algunas personas se enfadaron, pero yo decía, bueno, pero es un donativo lo que no tiene es la camiseta. Y después decir, también no se nos olvide que las inscripciones, todas las camisetas se recogen el sábado, ¿vale? Que vayan, que no se le olvide el papelito de la inscripción para recoger la camiseta, porque si no, no se le puede dar. Y como ha dicho Mariola, ese papelito ya es el que entra en la urna para hacer el sorteo, pero que sin el papelito no se le puede dar la camiseta, que no se le olvida nadie en casa, ¿vale? Estamos situados sábado 18 de marzo, llegamos a la Plaza Redonda. ¿A qué hora debemos de estar? ¿A qué hora comienza esa marcha o esa carrera para cumplir, que es muy importante, los horarios que la asociación establece? En el cartel está puesto que la carrera empieza a la 11, pero aunque se ha citado la gente a la 11, nosotros estaremos ante allí, porque hay que repartir todas las camisetas y dar todas las cosas al participante, y esperemos que la carrera empiece lo que es a correr a las 12 en punto, porque ya estamos de acuerdo con los municipales, entonces para cortar las calles y todo lo demás, tenemos que ser lo más puntual posible. Entonces, antes de las 12, pues intentaremos repartir todas las camisetas y el chico Abraham Domínguez hará un calentamiento, en fin, todo eso se hará antes de la carrera. Y esperemos que a las 12 en punto se dé la salida. Ya después, cuando ya termine la carrera, pues vendrán también unas chicas que como el año pasado que animaron mucho en la plaza, harían una clase de zumba y animaremos la plaza, con Javi que lo tenemos siempre en la música y siempre colabora también con nosotros, y después habrá animación y todo lo demás. Pero los horarios de la carrera lo tenemos un poco que intentar cumplir por ese motivo, porque no se pueden tener las calles de Cartaya mucho tiempo cortadas. María del Mar, si hablamos un poco del lema de este año que tenemos en la Asociación de la Lucha contra el Cáncer, si te parece bien, pues podemos hablar un poco de esta enfermedad, porque desgraciadamente yo lo decía al principio, pero hay mucha gente que se queda en el camino, pero son más los que afortunadamente siguen caminando. Y por esta razón la investigación no puede ni debe de parar, ¿no? Esta enfermedad es una enfermedad muy cruel, como sabemos, pero bueno, cada vez los índices de superar la enfermedad están aumentando. Entonces es importantísimo la prevención también para esta enfermedad, que se coja muy a tiempo, para que todo marche bien. Y entonces por eso decimos esta marcha saludable, porque los hábitos saludables son los que nos van a llevar también a que esta enfermedad cada vez vaya disminuyendo más. Pero es verdad que el camino es muy largo, es una enfermedad de muchos factores y entonces hay que tener un fondo para la investigación sobre todo. Entonces todo lo que se hace, que esto es todos los pueblos, como tú ves, España entera, está volcada en estas asociaciones para la lucha contra el cáncer. Entonces es fundamental la participación ciudadana para que ese dinero vaya a los fondos para la investigación. Hace una semana se presentaba en el Salón de Plenos del Ayuntamiento la campaña, Mariola, y este año, bueno, pues teníamos allí el testimonio de personas vecinas de Cartaya, que públicamente expresan un poco que están teniendo cáncer o que la han tenido y a la vez con esa experiencia de vida y de encarar el futuro. Pues sí, experiencia de vida de valientes. En aquel día fueron dos compañeras que han luchado o siguen luchando contra esa enfermedad y que para mí, por supuesto, son unas valientes como todas las personas, todas las personas, que no es solamente de las mujeres, todas las personas que tienen cáncer. Desgraciadamente son muchas y esta maldita enfermedad no sabe de hombre, mujer o niño, ni nada. Entonces es muy importante que se siga luchando, que se siga aportando todo lo máximo para la investigación porque yo creo que el futuro será ese, el tener, bueno, medios para combatir esta enfermedad y que cada vez, si no disminuimos los casos, por lo menos, que vayan siendo cada vez más leves y sin tanto... es una enfermedad que no solamente al paciente, por supuesto, sino que a toda la familia le afecta. Y desgraciadamente en que poca familia, si no directa o indirectamente, no tenemos algún caso de cáncer, desgraciadamente. Entonces yo creo que es una lucha de todos y que todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que esto vaya para adelante y cada vez estemos mejor. Ya para finalizar, me gustaría, bueno, pues resumir un poquito desde tu punto de vista cómo valora esta actividad que hacéis este sábado, un llamamiento para las personas que están ahí en casa y que, pues a lo mejor nunca han acudido, conocen incluso que se hace este acto, pues no sé, tres o cuatro razones por las cuales los cartalleros o los ciudadanos que están en Cartaya, mejor dicho, deben de acudir este sábado a la Plaza Redonda, comprar previamente, se aconseja a los dorsales, pero que se dé cuenta de que la enfermedad está ahí y que todos sumamos. Por supuesto, todos sumamos. Y con esta pequeña colaboración, pero de muchos se puede hacer algo. Entonces yo, por supuesto, llamo al pueblo de Cartaya que colabore, a las empresas y a todo el mundo que colabore con nosotros. Y como ha dicho María del Mar, a lo mejor se no terminan las inscripciones, pero con esta persona que viene con su donativo y dice yo no quiero nada, no me importa, toma los 10 euros y si no son 10 euros son 5 y colabora, con eso nos quedamos. Y pretendemos que este año tengamos marea amarilla, ya que las camisetas son amarillas, que tiñamos la Plaza Redonda de amarillo y que tengamos un buen día, una buena participación y que disfrutemos todos y saquemos mucho dinero, que es lo que pretendemos, muchos donativos. Y la verdad que todos los años le agradecemos mucho al pueblo de Cartaya porque se han volcado con nosotros y nosotros esperamos y contamos que este año sea igual. Esta carrera se ha convertido en referente a nivel provincial. Esta marcha ha tenido tantísimo éxito que tiene mucha repercusión. María del Mar, como presidenta de la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer en Cartaya, ¿qué esperas este sábado? Ese llamamiento, como yo decía antes, que nadie se quede en casa y que participemos. Yo espero, el pueblo de Cartaya es súper solidario siempre con nosotros, ha estado además en cualquier actividad que hagamos, ahora dentro de unos meses habrá una para la prevención del cáncer de colon, ha habido la del cáncer de mama, en fin. Yo espero que todo el pueblo salga a la calle, es lo que dice Mariola, es un día de fiesta, es un día que vamos a estar estupendamente allí, encima parece ser que el día nos da bueno y entonces cada granito de arena, por muy pequeño que sea, nos sirve para la lucha de esta enfermedad y para la prevención y para estudiar la enfermedad a fondo y cada vez avanzando más. Entonces cualquier granito de arena, cualquier persona, un niño, una persona mayor, aunque no pueda, vayan sus sillitas de rueda, ¿entiendes? El caso es que se acerquen a la plaza y que colaboren con nosotros para la ayuda de la prevención y de esta enfermedad. Entonces pues les pido eso, que se vayan de casa, que salgan a la calle y que ya vean, el que no ha ido nunca, que vean el ambiente festivo que hay, que es súper divertido, que no es nada, es toda, como te digo, alegría, hay muchos niños, hay muchas camisetas amarillas este año por las calles, y entonces da gusto ese día darse un paseíto por el centro y ver cómo marcha esta marcha. Y quería también dar las gracias a todo el mundo que nos ayuda, porque son muchas las personas implicadas para que esto salga adelante, entonces nos vamos a nombrar una por una porque siempre se nos queda alguien en el tentero, pero desde aquí da las gracias, por supuesto, al pueblo de Cartaya y a todas las personas que colaboran en que esta marcha se pueda hacer, saber que sea posible. De modo que muchas gracias al pueblo de Cartaya y a todos los que nos ayudan y espero veros a todos allí el sábado. Yo creo que tenemos que irnos a desayunar a la Plaza Redonda sobre las 10 de la mañana sería una buena hora. Vamos a planificarle el sábado a los oyentes de De Buena Mañana. Nos decía Mariola que hay que estar un poquito antes para conseguir esa camiseta, estar relajado, organizar, quiera que no es una carrera, entonces nos tenemos que poner en esa meta de salida donde vamos a llegar. Después que cuando acabe la carrera que no nos debemos de ir, aparte por los sorteos, porque la jornada de convivencia continúa con esas paellas de degustación, esos frutos rojos que vamos a degustar, oye, esas botellitas de agua que nos van a dar para hidratarnos durante el recorrido, en fin, que tenemos por delante una jornada de sensibilización en esa lucha constante, en esa lucha donde podemos mostrar solidaridad. Una pregunta y una respuesta es la que queremos encontrar, sobre todo respuesta positiva a esta pregunta que te vamos a hacer. Tú te apuntas, bueno, pues nos vemos el sábado en la Plaza Redonda. Muchísimas gracias a Mariola de la Corte y a María del Mar López Horta, presidenta de la asociación. Buenos días. Gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Así nos lo han contado en el programa de hoy las invitadas, con las que hemos compartido en De Buena Mañana su experiencia, y sobre todo analizar esa convocatoria que hacen para el sábado día 18, por esta carrera de lucha contra el cáncer y que parte desde Cartaya, desde la Plaza Redonda y la iniciativa, pues un año más, de la mano de la Asociación Española contra el Cáncer en Cartaya. Se pone en marcha, bueno, pues para hacer llegar a la población la importancia de adoptar hábitos de vida saludable, con los que podemos reducir la aparición de esta enfermedad hasta en un 50%, y un poquito de ese porcentaje, pues también va a caminar, a correr, a hacer ejercicio, a hacer visible los programas asistenciales, la ayuda que se lleva a estos pacientes y familiares, el dar a conocer la importante labor que se desarrolla financiando proyectos de investigación a través de esta fundación que es científica. Nosotros queremos manifestar también, haciéndonos eco de lo que nos han contado todas ellas, que necesitamos solidaridad, que la gente que vive en Cartaya participe en esta iniciativa, que se compren los dorsales. Tenemos como punto de referencia determinados comercios, la farmacia López Horta en calle de la Plaza y miembros de la asociación. Se trata de la quinta marcha solidaria contra el cáncer, porque se va a celebrar este año el sábado, bueno, pues porque es el mejor día del calendario. El lema de este año a nivel local es el siguiente, en el equipo que juega contra el cáncer todos somos titulares. Así que queremos contar contigo como titular el día 18 aquí, en Cartaya. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra.